Mejor de todo, con viajes y viajes no te cuesta más, compróbalo. Muy buenas noches a todos y bienvenidos. Vamos a dar inicio a este webinar, creo más bien hoy una charla que tendremos. Bienvenidos, qué bueno hoy tenerlos desde Perú, desde cada una de las ciudades de Perú, de Colombia también. Tendremos muchos asistentes el día de hoy. Y lo que más me gusta, que ya voy a presentar a Angie, que nos va a acompañar, es que tendremos un webinar diferente. Creo que algunos que de pronto nos siguen han visto que usualmente o semanalmente hacemos webinar, en donde claramente traemos invitados, hablamos de instituciones, hablamos de países. Pero hoy queríamos hacer un webinar diferente, en el que ustedes sean los protagonistas con una cantidad de preguntas que nos hicieron en redes sociales, en internet, en la cantidad de canales que tenemos ahora, y que la idea nuestra es responderlas. Habrán preguntas difíciles seguramente, pero eso me gusta. Esa es la idea, para que salgan claros con las preguntas que tienen, para que salgan seguros de ese proyecto que están buscando, y que claramente sepan que nosotros, como Viajes y Viajes, los podemos ayudar a cumplir ese sueño. Mi nombre es Lucas Restrepo, hago parte del equipo de Viajes y Viajes desde Medellín, Colombia. Entonces hoy los voy a estar acompañando. Y nos acompaña Angie Santamaría, desde la hermosísima ciudad de Lima, el día de hoy, para que también claramente desde Perú tengamos acompañamiento con estas preguntas. Angie es experta en procesos de visa. Angie, ¿cuánto tiempo llevas ya en la empresa? Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, yo llevo más de dos años y medio ya en Viajes y Viajes, ayudando a cumplir todos estos proyectos de los estudiantes. Trabajo en la sede de Perú, así es que mucho gusto con todos. Seguramente hay varios peruanos que están viendo ahorita el webinar. Me encanta Angie, mil gracias. Sí, Angie es experta en visados y por eso queríamos tener, digamos, como invitados desde la empresa, expertos, para que respondan preguntas, porque estuve mirando algunas y hay unas bien buenas, bien interesantes. Entonces, la idea es, yo tengo ya un banco de preguntas muy grande, ¿cierto? No quiere decir que no vaya a escuchar las preguntas, que vayan a leer las preguntas que me dejen en el chat. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Yo voy a empezar a leer las preguntas que tenemos en el chat. Ya les voy a contar un poquito de nosotros para que entremos como en contexto, pero también preguntas que vayan surgiendo, que ustedes vayan creando a medida que vamos hablando, nos las pueden dejar en el chat, ¿listo? Y Angie lo que va a hacer es que va a ir también leyendo y las vamos poco a poco resolviendo. Siempre en estos espacios les digo a todos, siempre me adelanto diciendo, muchachos, van a haber preguntas que posiblemente no alcancemos a responder, pero no hay problema. Que recuerden que esto es un espacio que tendremos hoy de unos 50, una horita, pero lo que se viene, que ya son, digamos, las asesorías presenciales con ustedes, que pueden ser presenciales o de manera online, en las 10 oficinas que tenemos en todo Sudamérica, ahí podremos hacer las preguntas 2, 3, 4 y 5 veces, porque recuerden que son espacios gratuitos. Entonces, antes de empezar, quiero contarles un poquito de quiénes somos, para los que nos conocen y los que no nos conocen, ¿listo? Entonces, Viajes y Viajes es una agencia ya de muchos años, ¿cierto? Que está presente en Colombia, en Ecuador y en Perú. Estamos en Lima, en Perú, en Colombia, Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Bucaramanga, próximamente en unos días Barranquilla, Quito, Guayaquil y Cuenca, en Ecuador. Y llevamos 20 años acompañando estudiantes en más de 25 países alrededor del mundo. ¿Sí? Que cuando yo digo 25 países, ustedes dirán, ¿qué es todo eso, Lucas? Sí, les digo, hoy en día y muchas personas no saben la cantidad de opciones y de beneficios que tienen también los latinos en el exterior. Muchas veces nos damos duro y decimos, es que uno no puede, es que la visa, etcétera. Pero créanme que hay muchos destinos en los que los latinos son supremamente bien recibidos, en los que tenemos muchas ventajas, en los que tenemos unas respuestas de visa muy buenas. Entonces, la idea nuestra con ese portafolio tan amplio es poder acompañarlos en todo ese proceso de revisión de proyectos, en todo el proceso de aplicación a visa y de que entiendan, ojo con esto, que para mí es clave en lo que vamos a estar conversando, es que una agencia, ¿sí? Y cuando aplican con viajes y viajes, no les cuesta más que si lo hacen solos. Eso pues les digo, queda aquí grabado y monitoreado, como decimos. Listo, porque nosotros trabajamos con volumen de estudiantes. Entonces, cuando ustedes vean que les pasamos una cotización, viajes y viajes no va a coger el precio de la institución y les va a poner una utilidad. No, así no funciona. Nosotros tenemos precios, digamos, ya organizados con las instituciones, que inclusive cuando los estudiantes, yo lo hice, yo viajé al exterior hace unos años, a España, apliqué directo, pagué un poquito más porque no conocía. Claramente el estudiante que va a una página web y paga de una, eso es derecho, va más caro. Pero cuando claramente se juntan con una agencia como nosotros, que trabaja con estudiantes hace mucho, tenemos descuentos. Creo que han visto nuestras redes sociales. Eso sí, es bueno que ustedes estén informándose mucho qué está saliendo, qué tenemos actualmente para que aprovechen las mejores opciones. Entonces, dándoles este resumen, vamos a empezar con las preguntas. Por aquí Markov ya me dice que dónde entra una reunión gratis de asesoría. Markov, al final te vamos a dejar unos contactos de WhatsApp. Si quieren nos puedes dejar ahí el mensaje, si alguno se tiene que salir antes, que me lo han dicho, para que tengan el número y puedan escribir por WhatsApp y generar la reunión. Entonces vamos a empezar hoy con preguntas. ¿Listo? Preguntas bien interesantes. Y esta me gusta. Andi, arrancamos con una pregunta bien interesante. Y me dice, Lina, ¿cómo hago para viajar a estudiar si eres mamá? ¿Cuál es el mejor plan de manutención? Y si me voy con mis niños. Estoy seguro que aquí hay muchas familias que quieren aplicar al exterior. Entonces, si quieres, arranquemos Angie. ¿Tú qué recomiendas para mamás que quieran viajar al exterior? Bueno, para empezar, tanto para Australia como para Canadá, que son destinos top para nosotros, te permiten viajar con dependientes. Y hay beneficios muy buenos, ¿no? En el caso del cónyuge, para Canadá, por ejemplo, tiene un permiso abierto de trabajo. Y para sus hijos de cinco años a más, pueden obtener un permiso de estudios también, para que puedan seguir sus estudios, sean preescolares, secundarios, ¿no? Me encanta, Angie, algo. O sea, que para Canadá, los estudiantes entre los cinco o seis añitos hasta los diecisiete estudian gratis, si es con educación superior, ¿correcto? Exacto, sí. Súper bueno. Miren que es un gran beneficio. Esta pregunta me encanta, porque es una pregunta que hacen muchísimo. Entonces, como decía Angie, para Canadá, estudiantes de educación superior, ojo con educación superior, necesitamos tener ya un nivel, de inglés, claramente para aplicar a una universidad o a un college, ¿sí? Pero nuestros niños van con educación gratis desde los seis añitos hasta los diecisiete. Es un ahorro enorme. Y si me voy con mi pareja, como decía Angie, con el cónyuge, pueden ir con un permiso abierto de trabajo. Entonces, súper buena noticia. Australia, Angie, ¿cómo tenemos el manejo de los dependientes en Australia? En el caso de Australia, la pareja igual va por, por ejemplo, si va por idiomas, va a tener un permiso de trabajo part-time, a diferencia de que si toma una maestría o un posgrado, que le va a permitir un trabajo full-time. Y en el caso de los niños, también van a tener que viajar con un programa, ¿no? En este caso, la mayoría de estudiantes que tienen hijos, optan por un programa preparatorio para el colegio, ¿no? Esa sería la primera opción. Súper. Entonces, miren la gran diferencia. Si yo me voy para Canadá, con familia necesito que sea educación superior, no idiomas. Si me voy para Australia, me puedo ir desde idiomas con mi dependiente, esposo o esposa. Lo único es que los hijos en Australia sí tienen que llevar un curso desde acá. En Canadá, educación gratuita. Entonces, vienen que vamos haciendo diferencias, pero para Carolina, que nos hizo la pregunta, claramente las mamás, los papás y las familias tienen opciones. ¿Listo? Entonces, ahí respondemos a la primera. Continuemos con la segunda. Por aquí nos dice Eric. Buenas noches, desde Bogotá. Estoy interesado en estudiar y trabajar en Australia, con posibilidad de extender y buscar la residencia. ¿Me dejas responder esa, Angie? Sí, claro. Muy bien. Eric, una gran pregunta. Es una pregunta muy abierta, ¿cierto? Pero te la voy a responder de la siguiente manera, y esto va para todos. El concepto de residencia, para que ustedes, por favor, se cuiden mucho. Hoy en día, YouTube y una cantidad de redes sociales están muy atomizados de información. No, escríbeme aquí y obtén la residencia en 15 días. Mándalo. Hay que tener mucho cuidado, ¿listo? Porque claramente hay países muy migratorios, pero siempre hay requisitos, siempre hay un paso a paso. Entonces, Australia es un destino, con permiso de trabajo, uno de los destinos con el salario mínimo más alto del mundo. Ojo con esto. Cuando ustedes ven que la gente se va para Australia, es, pero ¿por qué tanta gente viaja a Australia? Eso no es casualidad. Puede ser un poco también de moda, ¿no? Entonces, mis primos se van, yo también. Pero realmente es porque el salario mínimo es de los más altos del mundo. Entonces, un estudiante estudiando inglés, valga la redundancia, puede irse con permiso de trabajo, gana buen dinero, puede extender, como lo dice Eric, en más inglés o en programas de educación superior. Y ojo con lo que voy a decir. Depende de el nivel de inglés que alcance, el contrato de trabajo, la suerte, que siempre la incluyo, ¿sí? Aplicar en unos años a una posible residencia, ¿cierto? Entonces, ojo con las promesas de residencia, ¿listo? Se puede, pero es un proceso. ¿Bien? Muy bien. Vamos a seguir, Angie, con las preguntas. Este me gusta. Pregunta Jennifer. ¿El valor del curso de inglés general en Australia, varía, Angie, depende de la ciudad o depende de la institución? Bueno, en este caso va a depender de la institución. Hay diferentes instituciones que se van a acoplar al presupuesto del estudiante, ¿no? Cuando tengan una asesoría con un asesor comercial, ellos les van a indicar cuál es la mejor opción según su presupuesto. Y de ahí nosotros podemos partir ya para empezar el proyecto. Me encanta. Esa es. Depende de la institución. Claramente, ¿no? Si nos vamos para algunas ciudades que sean grandes, más pequeñas, también los costos de vida cambian. Pero lo interesante es que en la asesoría con nosotros, ustedes van a tener la posibilidad. Marich, les voy a contar una historia. Yo viajé a Inglaterra hace 16 años. Y en esa época, en las agencias, uno no podía decir, ¿qué me ofrece? Había uno o dos convenios y es lo que hay. Hoy en día, ustedes tienen la posibilidad de llegar a una asesoría y decir, bueno, tengo este presupuesto, me gusta el frío, me gusta el calor, me gusta lejos, me gusta cerca, quiero trabajo, no quiero trabajo. Y de acuerdo a eso, nosotros organizamos el perfil de ustedes y les decimos, miren, mi recomendación es esa. ¿Bien? Entonces, una muy buena pregunta. Gracias, Angie, por tu respuesta. Angie, esta está muy buena. Y les digo a todos que esto está de mola. Mira, quiero viajar con mi mascota. Y seamos súper claros, Angie, para no generar expectativas, porque es una pregunta, saben que los perros son los hijos nuestros, y es una pregunta que están haciendo mucho. Entonces, ¿qué recomiendas para viajar con mascotas? Bueno, hemos tenido casos de estudiantes que han viajado con sus perritos, sus gatitos. Por ese lado, no hay ningún problema, pero sí recomendamos contratar servicios de agencias especializadas para llevar mascotas. En el caso de Perú, hay una agencia muy buena que recomendamos, que es Pet Travel Perú, que te ayuda con todas las certificaciones que tiene que tener tu mascota, tiene que tener su escala de vacunas completa, pasar una inspección también con la entidad Senasa, que se encarga justamente de esto. Todas las mascotas tienen que ir siempre con un chip, para que puedan siempre ser ubicadas, y también unos permisos de importación. Pero realmente es algo que no es difícil de realizarlo. Sí, obviamente va a haber un presupuesto que tienen que pagar por este trámite, pero si quieres viajar con tu mascota, eso no es ningún impedimento. Perfecto, Angie, gracias. Ahí hago aclaración. Para Colombia también es posible. Hay que claramente solicitar en el ICA unos permisos puntuales, el chip, un tema de vacunación. Ojo con lo siguiente. Australia. Listo. Australia puntualmente es un destino un poquito complejo, Angie sabe. ¿Cierto? Para temas de mascotas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en temas de fauna y demás, todo lo que es oceania, cuida mucho el ingreso de animales a su país, y el proceso de llevar mascotas es muy lento, tedioso y duro. Entonces hay países de países. Canadá es más práctico, Europa también, pero lo que es Australia y Nueva Zelanda es muy complejo. Inclusive yo a veces no lo recomiendo para estudiantes que van con mascotas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Angie, otra pregunta. Esta me gusta. Listo. Dice por aquí Yacir, desde Cali. Estoy interesado en estudiar y trabajar en Canadá. Estudiar y trabajar en Canadá. Y estoy haciendo un curso de inglés en este momento. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo estudiar? Si no, yo te doy también mi punto de vista. Sí. Bueno, se está llevando un programa de inglés, ¿cierto? Yo recomiendo pues que llegue a hacer, a terminar todo el general English, culminar con un pathway que te va a preparar para ingresar a un college o una universidad y poder seguir extendiendo tu estadía en Canadá. Y cuando ya ingreses a un programa de educación superior, sea en un college privado o en un college público, pues vas a tener el permiso de trabajo y vas a poder recuperar la inversión que has hecho. Me encanta, Angie. Inclusive ahí voy a aprovechar de tu pregunta y les voy a contar de un programa que siempre lo he dicho. Es difícil que una persona, un estudiante como ustedes, que no conoce del gremio, llegue a la agencia diciendo, quiero un college privado. Eso no va a pasar. ¿Sí? ¿Por qué no va a pasar? Pues es difícil que ustedes lo conozcan. Y les voy a contar que es un college privado, para que lo tengan en cuenta en las asesorías que van a tener en las oficinas. Miren, un college privado es una institución, listo, que dicta programas, llamaría yo, de un inglés especializado o de una especialización con inglés. Lo pongo de los dos lados. Es decir, que voy a tener un inglés más top, cuando termine el curso, pero voy a tener ya conocimientos en negocios, en cuidado de adultos, en project management, en marketing. Y tiene una gran ventaja, o varias ventajas. Son mucho más baratos que los colleges públicos. Te piden menos inglés que los colleges públicos. Y te dan mucho tiempo de estudio. Tiempo en el cual puedes trabajar en Canadá. Recuerden que con idiomas en Canadá no se puede trabajar. Entonces, el estudiante que ya, como decir, lleve algo de inglés, aplica a un college privado, por un programa de dos años, casi siempre es el primer año de estudio y trabajo a medio tiempo, el segundo de práctica profesional y trabajo full time, tiempo completo, y ahí van haciéndose su vida y su trabajo en Canadá, para ir a buscar a futuro una experiencia migratoria. Algunos pasan a público, algunos consiguen buen trabajo y aplican a visas de trabajo. Entonces, ojo con eso. Apréndanse. College privado, para estudiante que quiera ir a Canadá con trabajo, pero, ojo, que ya tenga un nivel de inglés intermedio, funciona supremamente bien. ¿Listo? Para que lo tengan, por favor, en cuenta. Vamos a continuar, Angie, ¿no? Vamos a ver. Bueno, esta la voy a responder yo ahorita. Hay unas preguntas muy abiertas, pero me encantan. Vamos a ver si en Irlanda. Esta, vamos a ver. Entonces, esta la voy a ir toda en Estados Unidos. Listo, muy bien. Allí te dejo esta. Dice Juan, en Estados Unidos con visa de estudiante, ¿se puede trabajar? Va a depender del programa que tomes. Si es un programa de idiomas, lamentablemente no podrías trabajar, pero si es que llevas un programa superior, sí podrías hacerlo. Un programa en la universidad. Perfecto. Muy claro. Sí, muy claro. Ya con universidades, trabajas dentro de la universidad, pero con idiomas no se puede trabajar. Voy a agrupar aquí la pregunta de John, de José Ricardo, de Camila. ¿Sí? ¿Qué me dicen? ¿Beneficios de Malta? ¿Beneficios de España? E Irlanda. Hagamos un resumencito aquí, Angie, rápido de los tres destinos, porque todos los tenemos. Sí, entre 25 y más. Claramente van a estar Malta. Es una ciudad, un país, perdón, muy práctico. Está el Mediterráneo, buen clima, calorcito. Pueden viajar a casi 28 países, listo, del espacio Schengen para pasear. Aplica también, claramente, para estudiantes del Perú. Se pueden mover por espacio Schengen. Entonces vas a poder viajar. Te cuento este dato. Si ustedes entran a las páginas de Ryanair en Europa, un tiquete de Malta, Madrid, vale 19 euros. Son 70 mil pesos. ¿Cuántos son 19 euros en Perú? Angie, ¿me ayudas con...? ¿Cuántos? ¿19 euros? ¿19 euros en Perú? Más o menos son como 22 dólares. 22, 23 dólares. 22 dólares. Eso vale una hamburguesa, más o menos en un restaurante bueno. Con eso se pueden ir de Malta a Madrid o de Malta a Roma. Entonces es un destino práctico para viajar, buen clima. ¿Sí? Recuerden que Malta, colonia inglesa, entonces tiene un mix de acentos bien particular porque está al sur de Italia. Buen clima. Puedes trabajar después del día número 91 que ya tengas una visa. ¿Listo? Mientras tanto llegas con tu pasaporte supremamente fácil y práctico. Entonces es un destino práctico. España, por el contrario, es un destino de educación superior. Lucas, quiero aprender español. Eso no nos lo va a creer la embajada porque somos de Perú y de Colombia y me lo han preguntado, ¿no? Por eso se los digo. Entonces lo importante es que España es un destino de educación superior, maestrías, pregrados, especializaciones en Malta. Se puede ir a estudiar inglés, cursos más económicos, más prácticos. ¿Listo? Irlanda, facilito, José. Hay un programa que se llama el programa de estudio y trabaja de 25 semanas. Vos te vas 25 semanas, te dan dos meses de vacaciones y puedes trabajar. Uno de los países con la población más joven, hay mucha innovación, hay mucho trabajo en tecnología, claramente empezás trabajando en bares, como empezamos a trabajar todos cuando salimos del país. Un mix de nacionalidades muy puro. ¿Qué significa eso? Entonces te vas para Irlanda y en el salón no te vas a encontrar al vecino de Lima, al tío de Arequipas, al de Medellín. No, no, no. Allá te vas a encontrar gente de muchas partes del mundo, entonces vas a practicar muchísimo más. ¿Listo? Un pequeño resumen, pero es un destino bien interesante para estudiar y trabajar estudiando idiomas. Muy bien, sigamos. Esta está, vamos a ver una y ya hago esta. Saludos, saludos desde Valledupar, igualmente. Muy bien. Dice, estoy interesado, Angie, en estudiar inglés y trabajar en PERT. Perfecto, tenemos instituciones. Luego, si quieres me dejas responder este, Andy. Luego quisiera pasar a hacer una maestría en universidades estatales. Entonces, gracias por la pregunta, Steven. Ir a estudiar Australia, inglés, ya lo sabemos, súper práctico, estamos ahorita con un porcentaje más del 97% de aprobaciones de visa, lo cual es muy bueno. Hay que aprovechar Australia, ¿cierto? Y cuando ustedes vayan a pasar a educación superior allá, es decisión tuya, Steven. Puedes pasar a la universidad estatal, puedes pasar a la universidad privada, puedes pasar a algo que se llama TAFE, que es como, digamos, la institución encargada de todo lo técnico en Australia. Entonces, es decisión tuya. ¿De qué depende? Del presupuesto y de tu proyecto futuro. Porque para que sepas, el que haga una maestría en Australia, el gobierno depende de la ciudad que esté, le da de tres y hasta cuatro años para que se quede trabajando después. Eso es un golazo, como decimos. Entonces, es un beneficio bien interesante y ese proyecto que estás pensando, me gusta. Angie, te dejo esta. Dice Marco, tengo un inglés bajo. ¿Qué país me recomiendas para iniciar a trabajar a la vez? Esa está bien buena esa pregunta. Ok, si quieres estudiar inglés y trabajar, la mejor opción sería Australia. Ok. Ya que a partir de que tú un programa de 16 semanas a más, ya tienes el permiso de trabajo. Ok. Y algo súper chévere con lo que dice Angie Marco, es que particularmente Australia es un destino en el que si tu inglés no es muy bueno, vas a conseguir opciones de trabajo. ¿Sí? Vamos a hablar, por ejemplo, de Dubái. Nadie me ha preguntado de Dubái. Dubái es un destino en que también puedes trabajar desde el primer día. Pero, si el estudiante no tiene un nivel de inglés bueno, le va a costar obtener trabajos muy bien remunerados. Australia, por el contrario, tiene esa ventaja y un estudiante en ceros puede conseguir trabajos remunerados. Yo no digo que vamos a volver ricos, pero digamos que va a aguantar a esa llegada con tranquilidad. ¿Listo? Muy bien, Angie. Andy, esta está buenísima. ¿Es cierto que el gobierno de Quebec, aquí me dice de Canadá, pero aquí de Canadá, Quebec, ¿te paga por estudiar francés? Sí, hay un programa muy bueno que se llama francisación, ¿no? Aplicas a través de la plataforma Rima. Nosotros te podemos dar también soporte cuando ya estés en Canadá, en Quebec, en la provincia y te puedes aprender, te pagan, te subsidia el gobierno por aprender el francés, ¿no? Porque es algo que ellos como provincia quieren incentivar en la persona, que no se pierda ese idioma. Me encanta, Angie. Ojo con la respuesta, Grecia, porque claramente tienes que ir a hacer un programa académico y luego pides el francés porque me han preguntado Lucas, entonces yo quiero aplicar a ese, yo quiero aplicar al de francés que me pagan, hágame la visa, ¿no? Hay que ir con un programa académico y tú internamente cuando pidas tu permiso para estudiar francés, el gobierno te paga. ¿Listo? Bueno, mejor dicho, tenía por aquí mil preguntas, Angie, y este chat está reventado. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Vamos a seguir entonces con las preguntas. Permítanme aquí seguimos leyendo. Bueno, vamos aquí con la siguiente. Dice así. ¿Cómo puedo lograr? Muy bien. ¿Importa la edad que tengo? 33 años. ¿Sí? ¿Puedo irme de 33 años a estudiar al exterior? Claro, por supuesto. Es una edad realmente que una persona profesional pues quiere estudiar, tal vez un posgrado, una maestría, va realmente por un crecimiento profesional y nosotros aquí en Perú hemos trabajado con personas de todas las edades, desde menores de edad que recién terminan el colegio hasta personas mayores de 40 años que quieren hacer una maestría en un posgrado, ¿no? Entonces, eso no es limitante para poder soñar con estudiar fuera y tal vez tener una oportunidad de poder quedarte, ¿no? Y obtener un trabajo. Excelente, Angie. Esa parte es importantísima. Inclusive, como dice Andy, y esto es otra pregunta que aquí voy a unir y es, Lucas, ¿puedo aplicar a Australia con, por ejemplo, 58 años? La respuesta es ¿puedo? Sí. Pero ojo que dice sí, tiene sus requisitos. La idea es que el perfil sea un perfil muy genuino, ¿sí? Que la embajada entienda porque yo a los 50 y pico quiero irme a estudiar inglés. No le puedo decir por qué sí. No, mira, porque estoy en una empresa, necesito el inglés para seguir creciendo o tengo un negocio. Entonces, como dice Angie, me gusta esa palabra, aquí no hay limitante. No existe límite superior. Inferior, sí, depende del curso. Yo no puedo mandar a un niño de seis años a hacer un curso de inglés general, ¿no? Hay unos programas de campamentos de verano, etcétera. Entonces, limitantes de edades no existen. ¿Bien? Bien. Muy bien. Pregunta, aquí vamos cambiando de destinos. Angie, ¿puedo trabajar en Inglaterra si me voy con pasaporte? No, en este caso, bueno, para peruanos y creo que también para Colombia nosotros podemos viajar un máximo o una permanencia máxima de seis meses en Reino Unido. Pero lamentablemente ese permiso es más que nada para llevar estudios cortos, hacer turismo, pero no permite trabajar. La única opción de poder trabajar es optar por un programa de educación superior que puede ser un posgrado, una maestría, ¿no? Hemos tenido bastantes estudiantes que han viajado a Reino Unido para llevar este tipo de programas. Muy bien. Exactamente, para Colombia aplica igual. Seis meses sin visa es una gran ventaja que tenemos actualmente. Anteriormente la gente quería llegar a Inglaterra pero decías que tengo que pedir la visa. Sin visa seis meses van a estudiar. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Veo muchas Angie Santamaría conectándose, Angie. Tienes muchas personas con el mismo nombre tuyo. Qué locura, ¿no? Mucho como ánimo. Mejor dicho, ¿no? Muy bien, esta pregunta me gusta. Esta sí se la va a dejar a Angie. Buenas, quiero iniciar el proceso y viajar a estudiar inglés pero quiero saber si ustedes como Viajes y Viajes me asesoran en la aplicación, la visa y me ayudan también con temas de vivienda. Bien al detalle. Sí, por supuesto. Nosotros hacemos prácticamente hacemos todo el servicio. Primero tienes que definir tu destino, tu presupuesto. Nosotros, bueno, yo soy coordinadora de procesos de la sede de Perú y nos encargamos de ayudarte en toda la aplicación de visa, en revisar tus documentos. En la gran mayoría de destinos te piden una carta de motivación, es decir, donde tú tienes que explicar todas las razones por las cuales tú quieres viajar, quieres estudiar, cómo esto va a afectar tu trayectoria académica o profesional y cuando ya tienes la visa, pues nosotros ya te ayudamos a algo muy importante que es lo que es el alojamiento. algunos partners tanto en Canadá, en Australia o en diferentes partes de los destinos que ofrecemos que nos pueden ayudar con un homestay que es quedarte en casa de una familia, otras opciones son residencias estudiantiles y con el tema de los tiquetes aéreos también nosotros podemos ayudar porque tenemos un área que es de turismo que te ayuda también a poder ubicar el mejor vuelo posible. Recuerda que cuando nosotros viajamos para Australia o para Canadá hay escalas en Estados Unidos, en países que de repente nosotros necesitamos sí o sí tener una visa pero el área de turismo se encarga de ayudarte y apoyarte en cuál es la mejor opción para ti. Gracias los acompañamos en todo el proceso entonces alguien me pregunta cómo inicio el proceso es muy fácil ahorita les voy a dejar unos números van a dejar un mensajito de Whatsapp no importa la hora nos van a contestar mañana temprano que empiezan en orden a generar las citas y en esas citas ustedes van a preguntar lo que me están preguntando más 10 veces listo mira tengo esto quiero esto perfecto Australia me entregas cotización te entregan cotización ustedes toman la decisión inician con el proyecto ahí los empezamos a acompañar con todo el tema de documentos visa como dice Angie acomodación por ejemplo les voy a contar algo que me pasó a mí cuando viví también viví en Canadá y uno siempre dice Lucas entonces uno paga 6 meses o un año de acomodación desde acá no uno como estudiante no puede pagar normalmente un año de acomodación por adelantado hay casos que sí pero la mayoría no entonces lo que uno recomienda ahora que nosotros hacemos es mostrarles todo ese portafolio yo como lo hice yo siempre me iba un mesecito para Airbnb o alquilar un apartamentico compartido un cuarto y en ese mesecito inicial allá en destino me empezaba a mover ¿con quién? con mis compañeros de curso yo le decía al muchacho de Japón al de Italia al de Francia alquilemos un apartamento y empezaba a buscar ahorro siempre la llegada es un poquito coyuntural ¿sí? porque estoy nuevo estoy llegando a un destino distinto pero estoy tranquilo de tener a dónde llegar y ya ustedes internamente se van moviendo y claramente para eso los vamos a apoyar y les vamos a dar nuestras recomendaciones ¿listo? esta pregunta me dice me gusta ¿qué visas tenemos? si quieres déjame yo respondo estas Angie ¿qué visa tenemos para Australia Dubái? y si Estados Unidos lo puedo estudiar con visa de turista muy bien entonces Australia y Dubái Australia visa de estudiante es la que les recomiendo subclass 500 y Dubái tenemos dos tipos de visa visas de estudio y una visa muy famosa que se llama visa de residente eso suena chévere ¿no? residente temporal en el que pueden estar un año ¿sí? seis meses de estudio y seis meses dedicados a trabajar en Dubái es una visa bien chévere bien interesante para la que para la que la averigüen y Dubái tiene algo súper particular que yo sé que a muchos les va a sonar no pide solvencia nunca desde que empezó el destino si a los árabes no les interesa la gente demuestre solvencia ¿listo? a Perú aplica igual Angie ¿cierto? sí así es no necesitamos solvencia listo muy bien Estados Unidos ¿puedo estudiar con visa de turismo? la respuesta es sí pero ¿cierto? sigue entrando Angie Santamaría me está persiguiendo Angie Santamaría ¿puedo estudiar con visa de turismo? sí puedes pero un máximo de 12 semanas y cursos que no sean intensivos para que lo tengas en cuenta Elizabeth ¿listo? o sea es como decir a la embajada yo tengo mi visa de turismo es de turismo no de estudio pero puedes entrar y hacer un curso corto que claramente vengas pasees pero hagas tu repaso ¿listo? ya si quieres un curso robusto intensivo pues solicitamos una visa de estudiante el segundo muy bien muy bien esta pregunta dice voy a cumplir pregunta Yacir voy a cumplir 18 años quiero terminar mi curso de inglés asumo que acá en Colombia y entrar a educación superior en Canadá ¿sí? ¿qué debo de hacer y qué requisitos necesito? bueno en este caso ya que es mayor de edad se puede viajar sin ningún problema los requisitos básicos son lo que es la solvencia económica ¿no? que de acuerdo al programa que escoja el tiempo de estudios pero en sí no habría ningún problema en que él pueda viajar lo pueda hacer sin problema perfecto ahí para complementar es simplemente como es educación superior pero ya estás terminando tu curso es validar mediante un examen de la institución que te guste que cumplas con el requisito y nos fuimos Yacir ¿listo? eso sería muy bien rápidamente Elizabeth temas de ICTEX todo lo que necesiten de ICTEX también los ayudamos con ICTEX en Colombia yo sé que en Perú no existe el ICTEX pero en Colombia los ayudamos con el ICTEX sea para solvencia sea para cursos de idiomas o sea para educación superior inclusive sí puedo decir que en Perú y en Colombia también tenemos entidades de financiación que les pueden ayudar ¿qué entidades tienen en Perú Angie? en el caso de Perú tenemos con el BBVA y también con el BCP ellos pueden darles unos créditos estudiantiles obviamente tienen que evaluar ¿no? a la persona pero hemos tenido casos que sí han sido todo súper bien o sea se han podido dar los créditos ok bueno la respuesta de Karen quiero viajar a Australia estoy ahorrando claramente pues solicitar la asesoría y pedir claramente tu cita inclusive hagamos algo no hemos terminado vamos a seguir voy a compartir pantalla para que no lo dejemos para lo último que yo sé que algunos de pronto ahorita pues no pueden quedarse hasta el final permítanme yo aquí comparto ahí están viendo la pantalla ¿cierto? Angie me confirmas sí entonces solo para que lo vayan anotando le toman foto esos son los números de las oficinas nuestras de viajes y viajes por favor Lucas es que no veo Cartagena no se preocupen nos escriben a cualquiera Lucas es que no veo Cusco no se preocupen nos escriben en Lima ¿listo? entonces van a anotar los números van a escribir un mensaje por Whatsapp siempre recomiendo escriban de una vez hola estuve en el webinar con Lucas y Angie queremos una asesoría para averiguar del destino tal para que ellos ya sepan qué destino quieren y les puedan asignar la cita es totalmente gratis puede ser presencial o virtual ¿listo? lo voy a dejar ahí mientras seguimos conversando Angie para que todos lo puedan ir en la cita pueden preguntar John lo que quieran ¿cuánto dinero necesito? por favor ayúdame que quiero irme en un año ayúdeme a organizar los pagos como los organizo quiero viajar en seis meses quiero viajar pasado mañana lo que necesitan y tenemos entidades de financiacionalidad que les ayudan con el futuro también los manejamos depende que el futuro aplica para educación superior en Colombia muy bien voy a seguir aquí con preguntas muy bien lo de la pareja ya lo hablamos muy bien Angie bueno esta pregunta me encanta dependientes es que mi pareja y hacia abajo hijos o yo puedo llevar a mi abuela a mi tía explícame un poquito el caso de dependientes se aplica para tu cónyuge puede suceder unión de hecho en el caso de Perú o matrimonio demostrar sustento de vínculo con tu pareja y los hijos lamentablemente los padres no entrarían dentro de esa categoría de dependientes cuando aplicamos a DISA de igual forma podrían aplicar aparte pero dentro del núcleo familiar solamente sería esposo cónyuge e hijos perfecto super bien listo sigamos con la siguiente pregunta vamos a ver aquí vamos con la siguiente pregunta importante esa que acaba de responder Angie bueno puedo irme con mi novia a estudiar australia así que reforcemos un poquito ese concepto de novia a ver cómo podemos resolver esta pregunta sí en el caso de novios nosotros recomendamos en el caso de Perú particularmente hemos tratado también con novios que han viajado juntos pero sí necesitan hacer su unión de hecho o sea si es que quiere el novio ir como dependiente sí o sí necesitamos hacer un trámite notariado que certifique pues que son convivientes o mantienen una relación y la otra opción que nos ha tocado también es que cada independientemente cada uno tome un programa y puedan viajar juntos eso sí hemos tenido varios casos ok Perú Colombia están parejos igual por notaría un extrajuicio la unión claramente demostrarla entonces lo podemos revisar sí que les pido no me vayan a decir me voy para Australia y la novia estoy con ella desde ayer listo porque ahí claramente va a ser complicado que ustedes digan veo con mi novia y vivo con ella hace no sé dos años etcétera que uno diga bueno perfecto se puede organizar el tema aquí somos expertos Angie yo creo que ha casado mucha gente yo parezco cura entonces no se preocupen que con eso les ayudamos y les recomendamos claro y algo particular también Lucas bueno agregando un poco lo de las parejas es que en Perú hemos tenido casos también de parejas del mismo sexo que han viajado como dependientes no tampoco es una limitante me encanta Angie me encanta en Colombia igual funciona súper bien no hay ningún problema que a veces llegan a la asesoría no no se preocupen genial inclusive les digo que ahorita la aprobación de visas ha estado súper buena entonces para que lo aprovechen esta pregunta me gusta tiene tiene una forma o sea la forma en que le hicieron me parece bien interesante ¿es arriesgado estudiar en el exterior? vean yo respondo es ¿es arriesgado estudiar en el exterior? me pregunta Camila esa es una pregunta bien particular ¿no? pero me gusta no es arriesgado es decir viajar al exterior tiene una gran ventaja y es que usualmente los países a los que viajamos los estudiantes o los que viajan los estudiantes son países claramente que están acostumbrados a recibir estudiantes internacionales no tengo nada contra Afganistán pero pues yo no les voy a ofrecer un programa de inglés en Afganistán porque seguramente sí va a haber riesgo y sí va a haber digamos algún nivel de complejidad pero en estos países que no digo que sean países perfectos pero son países muy buenos digamos con una infraestructura académica muy bien organizada digamos que no hay un riesgo digamos latente están los riesgos normales del día a día el que se queda hasta las 3 de la mañana en una zona donde no hay nadie es seguro pero normalmente son países muy seguros por ejemplo las casas de familia que utilizan los estudiantes para vivir son casas de familia certificadas y con un acompañamiento de policía inclusive totalmente evaluadas para que puedan recibir estudiantes al igual que las residencias son muy exigentes con esto mucho más exigentes que nosotros en Latinoamérica entonces digamos que son países que están totalmente diseñados para recibir estudiantes internacionales ya claramente va de la decisión de cada quien les voy a poner un ejemplo Inglaterra yo quiero ir Lucas a una ciudad muy tranquila donde no haya mucha fiesta pues no me puedo ir para Brighton y de ahí estamos nosotros para hacerle esas recomendaciones o Lucas es que me quiero ir para Malta porque es que en Malta eso es súper tranquilo no, no Malta es un país movido es pleno Mediterráneo imagínense medio Italia bajando de paseo en lanchas a Malta en pleno verano es movido el ambiente ¿cierto? entonces la idea de nosotros poderlos ayudar si aquí hay padres de familia que quieren enviar a sus hijos es importante eso Lucas ¿qué país nos recomiendas para nuestros hijos? queremos que estén tranquilos que disfruten que puedan salir al parque que tengan amigos de todo el mundo que no vean muchos latinos perfecto hay ciudades en Canadá como Calgary ¿sí? en Inglaterra como Wharton como Eastbourne como Oxford como Cambridge que están diseñados para los estudiantes digamos más jóvenes entonces ese es el gran beneficio de tener un portafolio tan amplio y de poder simplemente ofrecerles después de que ustedes nos cuenten qué es lo que están buscando ¿sí? en vez de nosotros decirles ¿sabes qué? vos tenés cara de Sidney nadie tiene cara de Sidney eso eso no existe ¿sí? hay que escuchar qué es lo que quieren y ayudarles muy bien vamos a seguir por acá límite de edad John no hay límite de edad hay requisitos por edad pero no hay límite de edad Juliana Angie me ayudas con esta ¿puedo ir a estudiar inglés a Dubai con dependiente? bueno en el caso particular de Dubai si no permite llevar dependientes tendría que ambos tomar un programa y viajar juntos perfecto muy bien John me gusta tu pregunta pareja en el caso de comunidad LGTBIQ totalmente posible ¿sí? claramente ¿no? que tengamos el documento que lo valide que están viviendo juntos etcétera con una notaría pero totalmente posible tenemos muchos estudiantes en viajes y viajes tengo ahorita una pareja en Canadá super quería que les fue super bien con las visas yo sé que en Perú también hemos aplicado muchos entonces para que lo tengan en cuenta funciona muy bien vamos a seguir por acá puedo con puedo no vamos a ver si entiendo esta pregunta puedo con trabajo digital ya entendí demostrar solvencia Elizabeth importante Angie me ayudas con esta ¿qué formas existen para demostrar solvencia? puedo decir yo es que trabajo solvencia demostrada ¿cómo lo hago? en este caso las modalidades de solvencia económica son a través de tractos de cuenta bancaria pueden apoyarse en un préstamo hemos tenido un préstamo de bancario inclusive préstamos familiares pero tienen que estar notariados y también hemos tenido documentos de inversiones por ejemplo que es otra opción válida gracias Angie miren esta pregunta me gusta ¿cuánto es el promedio de gasto mensual? les voy a poner un número que lo tuve de experiencia propia yo digo que en el exterior un estudiante juicioso ¿sí? juicioso lo entendemos en Perú Angie ¿cierto? disciplinado juicioso si no es bueno porque de pronto utilizo una palabra que de pronto sea diferente entonces un estudiante que vaya compartiendo habitación que no vaya a ir todos los días a cine ni todos los días a tomar cerveza ni todos los días a derrumba sino que sepa que va a un proyecto académico que tiene que ser todo paso a paso que va a llegar con calma que va a mercar para que claramente le rinda la comida y no vaya a comer hamburguesa todos los días al frente con un promedio de 1200 a 1500 dólares americanos voy a hacer algo que no debo en general en el mundo vive ¿listo? ah no ya que me diga Lucas es que yo quiero un apartamento para mí solo quiero que de ahí se vean las ballenas en el mar no, la cosa es distinta ya hablamos de ni les cuento pero un estudiante promedio con eso va a vivir Australia lo paga fácil Canadá cuando tengan permiso de trabajo con programas de educación superior también entonces también les podemos ayudar con esas digamos con esas sugerencias vamos a ver no existe tope de dependientes lo importante es que entre más dependientes tengo que demostrar más solvencia económica ¿listo? y el valor de los seguros médicos es un poquito más alto exacto en el caso de Australia si el seguro médico familiar puede costar entre 2500 a 3000 dólares en promedio gracias Angie miren por ejemplo voy a tomar la pregunta que ahorita le respondíamos a quien creo que era Elizabeth Meneses y esto está de moda créanme que los que estén en esta reunión y trabajen online sean del gremio de software o big data o no sé o tele pero algo que les permite trabajar online hay muy buenos destinos para ustedes esto creo que pues un poquito de la modernidad nos ha permitido llegar a eso entonces se pueden ir para un Malta los mejores horarios para que no les afecte la jornada laboral en Latinoamérica es Europa por ejemplo Inglaterra sin visa me parece espectacular para personas que trabajan online porque ustedes se van sin visa mientras que allá arrancan un curso a las 9 de la mañana ¿listo? acá todavía en la empresa están durmiendo entonces no los afecta cuando ustedes salgan a las 12 del día de clase de inglés aquí apenas son las 6 de la mañana ustedes se conectan a las 2 de la tarde y trabajan tarde y noche están en Inglaterra están teniendo ingresos están trabajando con sus empresas y están aprendiendo inglés ¿sí? ya con Australia hay veces los horarios un poquito complejos pero es una opción bien interesante y estamos viendo un crecimiento enorme de personas que pueden trabajar en cualquier parte del mundo y aprovechan para ir haciendo sus proyectos académicos ¿listo? bueno vamos a seguir por acá Karen muy buena pregunta Angie responde tú y yo te doy personalmente lo que yo hice cuando me fui y es viajes y viajes nos ayuda a conseguir se me movió la pregunta a conseguir apartamento para personas sola o compartida desde acá sí como ya lo había mencionado en una de las en las primeras preguntas nosotros tenemos unos partners que nos ofrecen lo que son residencias compartidas compartes con diferentes estudiantes diferentes partes del mundo una habitación que puede ser para ti solo puede ser compartida pero lo que sí tienen áreas comunes como la lavandería la sala el comedor la cocina que eso sí es una área compartida pero sí sí podemos ayudarte a poder conseguir eso muy bien gracias Angie miren esta pregunta me encanta ¿cuánto tiempo puedo quedarme después de terminar el curso a trabajar? aquí me voy a dedicar dos o tres minutos esta pregunta es bien bien chévere miren normalmente los proyectos de educación superior en países como Canadá como Australia y como Nueva Zelanda bueno Inglaterra también permiten que los estudiantes tengan permisos de trabajo posterior a sus graduaciones ¿sí? eso va muy ligado a la primera pregunta creo que respondí que me decía alguien que cómo hace para migrar y es que uno migra ganando tiempo uno migra teniendo tiempo para conseguirse un trabajo ¿sí? entonces normalmente hacer proyectos de estudio de educación superior en Canadá te pueden dar hasta tres años para que te quedes después uno en tres años con un buen inglés con trabajo legal y demás es muy seguro que pueda conseguir un piano una residencia permanente en Australia igual inclusive en Australia llegar a una maestría como les dije ahorita están en un pueblo les dan hasta cinco años para que se queden trabajando entonces depende si claramente no les puedo decir vas a hacer esto la vida le cambia mucho los procesos pero con educación superior hay muchas posibilidades de quedarse ¿listo? Elizabeth Canadá permite dependientes solo con educación superior no con inglés ¿listo? para que lo tengas muy en cuenta miren vamos a repasar aquí que me están preguntando mucho Lucas cuénteme del proceso cómo es el proceso cómo inicia el proceso muy bien entonces vamos a hacerlo bien despacio tienen unos números en la pantalla déjanos un mensaje para pedir cita pueden venir con su pareja solos con un amigo con la mamá sin problema asesoría es gratis en la asesoría les vamos a ayudar a definir país ciudad institución ¿listo? toman la decisión de la institución ¿bien? arrancamos con el equipo de Angie en Perú y el equipo de Progresos en Colombia a empezar a pedir documentación tenemos una plataforma esto es bien chévere totalmente tecnificada donde ustedes pueden hacer seguimiento de sus documentos cómo van qué falta etcétera cuando tengan todos los documentos listos el equipo de Procesos les dice perfecto estamos listos para aplicar a tu visa bueno depende de la fecha de inicio si van a viajar en un año hay que tener paciencia que me ha pasado Lucas es que me dijiste que ya todo tiene sus tiempos entonces se aplica la visa cuando nos llegue la visa ya pasamos al área de apoyo en destino que apoyo en destino nos ayuda con etiquetes alojamiento ¿sí? tips de viaje recomendaciones y algo que es súper característico de viajes y viajes fuimos los pioneros y es el guía tutor ¿qué es el guía tutor? tenemos en todos los destinos donde viajen créanme que algunos nos toca rebuscar un poquito porque son de ciudades un poquito más recónditas pero en todas las ciudades principales tenemos una persona que los va a recibir ojo depende del valor del curso aparte de cuatro mil normalmente donde los reciben y los acompañan en destino en español ¿sí? es una tarde ustedes se reúnen allá con no sé Felipe en Toronto y Felipe les dice bueno tranquilo así se coge el bus estos son los bancos que te recomiendo esta zona me gusta para que empieces a buscar acomodación después y consigas ahorro tienes mi número para cualquier tema si venís para una institución de educación superior yo te voy a decir por qué páginas vas a aplicar a trabajo entonces es un súper beneficio que tenemos como agencia listo y miren todo el proceso que hacemos y acuérdense lo que les conté el valor del curso por ser agencia no les cuesta más ¿sí? vale lo que vale el curso inclusive tenemos descuentos si ustedes nos siguen en redes sociales han visto que sacamos muchos descuentos muchas promociones para que los puedan aprovechar muy bien vamos a seguir vamos a ver por aquí me dice que aquí ok Steven Angie me ayudas con esto dice Steven ¿dónde es la sede presencial en Lima? ayúdame con la dirección Andy por favor sí bueno nosotros estamos ubicados en Lima en el distrito de Miraflores la dirección es calle Cantuarias 160 oficina 604 así es que pueden contactarnos a través de ese número agendar una cita y un asesor comercial gustosamente los van a atender en la oficina gracias Angie inclusive Steven gracias por tu pregunta todos los números que ven en pantalla tienen oficina presencial todos Bogotá, Medellín, Cali, Pereira claro algunos estudiantes pues trabajan no pueden pueden pedir la cita online yo soy vieja guardia a mí me encanta que los estudiantes vayan a la oficina nos conozcan se tomen un café un vaso con agua una aromática se dice tecreo en Perú no un té y puedan claramente recibir la asesoría vuelvo y digo el que no pasa nada piden la asesoría y hacemos así literal como estamos acá pero es totalmente personalizada ¿listo? creo Angie que repasamos ya la mayoría de preguntas ¿qué les quiero decir? mira aquí dice uno voy a terminar con esta pregunta ¿puedo homologar mis estudios en el exterior? mira esta pregunta me gusta porque yo inclusive cuando me fui a estudiar al exterior lo pensé ay voy a buscar a alguien que me homologue créanme que no es fácil o sea homologar un proceso en otro país inclusive les cuento casos un médico que quiera homologar la medicina muchas veces es más rápido que vuelva y la haga en el exterior literal a ese nivel está la homologación entonces muchas veces lo que uno recomienda es o estudiar algo que complemente programas de educación superior o estudiar algo similar que en cierto modo te empiece a hacer digamos entrar a ese sistema académico entonces todas esas preguntas que ustedes tienen con respecto a homologaciones vengan a la oficina y les ayudamos a encontrar la mejor opción listo ¿qué les voy a pedir? veo por ahí otras preguntas muy técnicas voy a leer esta última que Caterina dice no tengo así responderme dice así buenas noches si mi hija se va a estudiar pregrado en Australia me encanta yo como mamá puedo aplicar al viaje como acompañante Angie ¿me ayudas con esa? bueno en este caso al no ser parte del núcleo del estudiante que es pareja o hijos la recomendación sería que aplique a una visitor visa para que pueda acompañarse en ese proceso en ese caso para Australia también para los otros países hay papás que quieren viajar con sus hijos como no pueden estar dentro de una misma aplicación tienen que aplicar de forma particular y nosotros también ayudamos a la familia en casos particulares apoyamos en ayudarles con el proceso de obtener la visitor visa ok importante y Caterina es que con esa visitor visa no puedes trabajar ¿listo? por ahí entiendo que dices que tienes trabajo desde Perú entonces si tienes trabajo online o algo sería ideal pero las visitor visas no tienen permiso de trabajo recuerden que dependiente de esposo de esposo hacia abajo hijos ¿listo? no hacia mamás tías hacia arriba para que lo tengan en cuenta entonces bueno voy a dejar ya las últimas preguntas para que por favor las hagan en cada una de las oficinas me encanta la verdad creo que estuvo muy movido el espacio casi llegamos a las 90 personas conectadas les voy a dejar los contactos otro ratico acá los espero bueno yo los puedo esperar en Medellín Angie les puedo esperar en Lima claramente mis compañeros los esperan en Bogotá en Cali en Pereira en Guayaquil en Quito en todas las ciudades que tenemos para que puedan acercarse pedir su cita un favor que les voy a pedir suena bobo el favor pero créanme que es importante en esos mensajes de Whatsapp saluden y de una vez piden la cita porque me ha pasado que el estudiante dice hola y mientras llega la otra fila de estudiantes mientras le responden el hola pasa de último entonces de una vez digan quiero una cita me está buscando Australia para que no pierdan mucho tiempo les parece y vuelvo y les digo los espero es con todo el gusto espero que les haya servido la información Angie agradecerte a ti muchísimo por acompañarnos de Perú el día de hoy y como les decía los esperamos pronto en cada una de las oficinas una feliz noche para todos muchas gracias Lucas y a todos los conectados esperamos tener sus visitas en la oficina de Perú hasta luego hasta luego que estén muy bien una feliz noche igualmente feliz noche